¿Qué es el Museo Florencio Molina Campo? La historia es que esto surge como una decisión de Elvirita, de María Elvira Ponce Aguirre, esposa de Florencio Molina Campo, que en el año 69 crea una fundación, la Fundación Florencio Molina Campo. Ella, en sus propios bienes, compra dos terrenos, que es donde se edifica el museo. El museo tarda nueve años en construirse, la obra en sí misma. Se inaugura el 24 de noviembre de 1979. El edificio representa una vieja casona de las que se construían en la campaña bonaerense de 1870-1880, con las amplias galerías, con columnas, la torre, el palomar, un amplio jardín. Los árboles mismos tienen todos una razón de ser. El hombú y otros árboles, un sauce, todas plantas autóctonas de la Argentina. Que, bueno, esto se convierte en poco tiempo, tras su apertura, en el museo privado más importante de la provincia de Buenos Aires. Y así logra, en algún momento, lograr trascendencia internacional cuando comienzan a llegar contingentes de turistas extranjeros a visitar el museo. Y, bueno, ya desde hace bastantes años se hablaba del robo de obras, o de la desaparición de obras. Y, bueno, ahora nos encontramos con este tema, que es directamente el vaciamiento del patrimonio artístico y cultural del museo. ¿Cuándo empezó la debacle del museo? Porque, digo, de los últimos 20 años debe haber estado abierto 5. Claro, bueno, en realidad Albirita fallece el 31 de octubre de 1998 y a partir de ahí se hace cargo la única hija de Hortencia, la única hija de Florencia Molina Campos, Hortencia Campos, que está a muy poco tiempo, era una señora mayor, ya debe haber fallecido. Y comienza con el nuevo milenio toda una inactividad o una actividad irregular del museo que se abría y se cerraba por periodos y van desapareciendo obras. Justamente en el año 98, yo tengo alguna información periodística de la época, que se hablaba de 142 obras originales, además de los almanaquis. Y ya para 2019 esa cantidad de obras se había reducido a 122. Hay que tener en cuenta que en ese momento una obra de Molina Campos se cotizaba en el mercado a precio promedio 40.000 dólares y en la actualidad 60.000 dólares. Es todo un tema económico que hay atrás, un mercado negro de ventas de obras de arte. Y bueno, a lo mejor no lo supimos cuidar debidamente, no le supimos dar la importancia que merecía el tema y nos encontramos con un hecho consumado. Hay que tener en cuenta que en el asiento de atrás de un coche o en un baúl entran una buena cantidad de cuadros y en un viaje solo desaparecen las obras. No es algo grande, inamovible. Así que bueno, esperemos con este movimiento que ha surgido alrededor de la decisión de vender el museo, de poder recuperar algo. Se está moviendo para eso mucha gente, abogados y demás, que hay una decisión política de la municipalidad aparentemente de defender este bien cultural y bueno, acá estamos. Gracias. Gracias.